Yo soy hijo de Ernesto Renterías Carpeta y Julia Sánchez Gómez. Mi papá era boga. ¿Qué es un boga en el Chocó? Es una persona que maneja las embarcaciones y hace bien. Es decir, como un vehículo de navegación fluvial es la champa, la canoa. ¿Un potrillo? Sí, un potrillo. Y los hacen con unos ranchos, que esos ranchos es para ellos proteger su familia. Y de allí resulta la canción de Miguel Vicente Garrido, la canoa ranchada. En esta canoa ranchada que me mandaste ya tres, ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. Pues a mi mamá le gustaba un poquito cantar. Ella era muy aficionada al tango. Pero lo que pasa es que en el Chocó, en el pueblo mío, prácticamente no se veía cine. En el Chocó, así de los pueblos de Colombia y del Chocó, al que le ha gustado el teatro, ha sido mi pueblo Tadó. Tanto así que hubo una compañía que la dirigió el maestro Zenén Mosquera, que ya murió. Era el director de la banda, una obra que titulaba Pascual Bruno. Manuel Zapato Olivella me vio en un bailadero. Porque eso sí, yo donde oía música, yo me bailaba hasta el himno nacional. Apenas lo comenzaban yo, yo creo que yo desde el vientre de mi mamá estoy bailando. Que me gusta, me gusta mucho. Yo bailé mambo, bailé salsa, bailé rumba, rumba abierta, bailé tango. De todo, paso doble. Los alabados tienen dos sentidos. Porque hay alabados que se hacen en los velorios. Y hay alabados que se hacen en los alumbramientos, en las fiestas también hacen alabados. Sobre todo, pues, cuando la mujer está para dar a luz, también le hacen su fiesta. Un alabado. Dice... Pensando mucho y pensando, me puse a considerar Que esta vida es muy larga, la tenemos que aguantar, la tenemos que aguantar. Cuando nosotros nacemos, venimos al sufrimiento. Pero cuando nos morimos, se van los padecimientos. Se van los padecimientos. Bueno, el abosado simplemente es un nombre que el campesino chocuano le dio a ese ritmo. Pero prácticamente es un derivado del currulau. El currulau yo lo defino como un ritmo verdaderamente nativo, muy negroide. Nacido no en el Chocó, sino en la parte pacífico sur. En Guapi, Timbiquí, Buenaventura, Satinga, todo eso. Inclusive en el mismo barbacoa que ya viene siendo Tumaco. Y en el Cauca, todo eso. Y para qué verdadera. El currulau, para mí, es decir, un concepto muy personal, es esa música tratando de imitar el vaivén del mar y los sonidos del mar. Para que haya currulau, tiene que haber obligatoriamente marimba. Marimba, cununo, guasá y las voces. Prácticamente a mí no me descubrió Delia. A mí me descubrió fue Manuel Zapata. Ellos fueron a Quibdó a investigar, porque Manuel siempre acompañaba a Delia. Pero entonces, en Quibdó siempre había bailaderos. Como en toda parte, había uno que llamaba Tambo Do y otro que llamaba Mi Boío. Eran unos ranchos de paz, pero a estilo del tambo de los indígenas. Sí, yo iba a bailar allí, porque en ese tiempo nosotros, pues la única orquesta que tenía el Chocó era la Chirimía. ¿Ve? Pero nosotros, cuando ya entró la cuestión de los picot, le decíamos picot, o sea, los equipos de sonido ahora, nosotros le decíamos era los picot. ¿Ya? Y entonces, y se hacían los bailes peseteros con la Chirimía, y a veces también con los picot. Entonces, Delia hizo ese seleccionar y nos presentamos en Quibdó, nos presentamos en el Teatro Ángel, que era el del señor Miguel Ángel, nos presentamos en el Teatro Colombia, que era el Mono Zúñiga, pero ya el Mono Zúñiga había muerto, y lo dirigía a doña Manuela. Y nos presentamos en la normal, así, en distintas partes, y nos decían los patacorés, por la estampa precisamente que Delia hizo sobre el patacoré, que es un pájaro, ya, y que en lengua el patacoré, en primer lugar es un pájaro. En el Colón de Bogotá, hay una anécdota muy bonita, que resulta que nosotros, claro, salimos nosotros de Quibdó a Bogotá, y que en ese tiempo sí era frío Bogotá. Y ya, ahora Bogotá ya no es tan frío, porque yo llegué aquí cuando Montserrat era hueco, y Montserrat se casó con Guadalupe, y ahí van con un poco de Montserratico ahí al lado. Nosotros llegamos aquí a Bogotá, al Hotel Cartagena, en la décima con décima, que ahí, hoy por hoy es La Pajarera, y al frente del Hotel Cartagena quedaba la estación de policía, la estación décima de policía. Vinimos al Colón, ensayábamos en la 13 con 13, que eran residencias camellias, y en la casa del maestro Jacinto Jaramillo. Jacinto Jaramillo era el maestro de un gran bailarín, director de, dirigió, estuvo dirigiendo el conjunto Retable La Maravilla en Venezuela, estuvo dirigiendo aquí la música andina, aquí estuvo dirigiendo las danzas de Tejicóndor, que tuve la dicha, después de que salió el maestro Jacinto Jaramillo de Tejicóndor en Medellín, yo fui, yo lo reemplacé con, con, con las piedraditas, con todo eso. Fui como director del grupo de años. Cuando vinimos aquí al Colón, le digo una cosa, Fernando, y Mañe, yo tengo la dicha de haber tenido muchas, muchas, muchas oportunidades buenas aquí en Bogotá, porque fue el único, único grupo colombiano que le abrieron el telón de boca del Colón, que es la Batalla de Boyacá, un cuadro de la Batalla de Boyacá. Y nosotros tuvimos esa dicha de que nos abrieron ese telón para presentar los negros del Pacífico, o los negros de Delia Zapata Oliveira. Entonces, no lo llamaron Valé, porque Delia nunca le gustó que dijeran Valé a su grupo. Danzas de Delia Zapata Oliveira. Pero entonces aquí, en Bogotá, le dieron fue el nombre de los negros de Delia Zapata Oliveira. Ese día presentamos todo el espectáculo que teníamos. Presentamos el espectáculo, las danzas de Delia Zapata Oliveira, pero las estampas. Sí, sí, las estampas. Presentamos ese día, presentamos Cumbia, Jota, Contra Danza, Mapalé, Buyerengue, presentamos Abosao, presentamos El Robo de la Gallina como estampa, presentamos El Patacoré como estampa, presentamos La Jota Sangrienta como estampa, presentamos El Cereceso.